Ahora resulta que los prianistas, senadores, están preocupados por México. ¿Cómo puede ser posible que el plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador siga adelante y se vaya a aprobar? Ahora resulta que ellos, los del PRI, quieren lo mejor de México, cuando siguen siendo los mismos corruptos, rateros y mentirosos que están en el Senado. ¿A quién quieren engañar? Ya no, ya no pueden engañar a nadie, ya no pueden engañar a nadie. Ahora el barco corte se le olvida la corrupción que hizo en Coahuila con ese acuerdo. Ahora viene a hablar de justicia, ahora viene a hablar ese panista de que las cosas se tienen que hacer bien. ¡Qué hipócritas! Votamos masivamente por el plan C y el plan C sigue. El día de hoy se va a votar por lo que es la reforma judicial y va a pasar porque así lo quiere el pueblo. El prian dice que está a favor que se haga una reforma, pero que esta no. ¿Y qué han hecho en los últimos seis años para reformarlo? Si ellos saben que está mal el poder judicial, ¿qué han hecho? Nada. Simplemente decir no a todas las propuestas de Morena y de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Así no se gana y así no ganaron las elecciones. Lo siento mucho, pero viva México, viva el plan C.